Hola queridos amigos, les saluda el tío Rat. Hoy les traigo un video con 7 cosas que deben saber para ser Divine. Este video está basado en hechos reales, comprobados científicamente, así que si quieres ser Divine, estás en el lugar indicado. El primer punto a tratar es darle mucha importancia a hacer un counterpick innecesario. Por ejemplo, si hay un Bristol Bag enemigo, ¿qué es más importante? Hacerle un counterpick piqueando Ursa o piquear algo que combine más con tu equipo o que se vea fuerte ante los 5 enemigos. La verdad no puedo decirte qué es más importante, eso siempre depende de tu criterio para saber qué es lo que necesitas, pero a veces la cagan tan notoriamente equivocándose en esto que ya es para meterle su report. Por ejemplo, tienes el last pick de la partida y estos son los héroes que ya han piqueado. Ahora, piqueas Ursa porque vas contra un Bristol Bag, déjame decirte que te mereces tu report. Aquí es cuando la gente empieza a creer que no puede subir su MMR porque sus equipos son de muy bajo nivel. Creen que porque matan mucho a Love y tienen un KDA muy bueno, pierden por culpa del equipo. En pocas palabras, piensan, yo gané mi línea pero perdí por culpa de mi equipo. Déjame decirte por qué pierdes en este caso. En este caso pierdes por subestimarte, por creer que si no sacas un counter pick para tu línea te van a cachar. Estás viendo un Anti-Mage en el otro equipo. Desde el espacio se puede ver que es la mayor amenaza en esta partida, pero prefieres sacar un Ursa que ni cagando le gana un AM porque así ganas tu línea. Un Slark estaría perfecto pero supongamos que está baneado. Y luego piensas en un Monkey King, otra vez te doy tu report, pero esta vez a la cuenta Steam. Porque otra vez solo pensando en tu línea la has cagado. Un Monkey jamás le ganaría a una M en late game y tampoco puede ganarle en early porque ese héroe no puchea. Y menos contra un Tinker. Mi consejo es que no te enfoques tanto en conterear directamente a tu rival en línea si hay amenazas mucho mayores. El único que se enfoca en conterear así directamente es el Midlaner. Porque va uno contra uno y un counter pick directo crea mucho espacio. Este es un tema bastante complejo que podría alargar este video unos 20 minutos, así que dejaré este punto hasta aquí. Quizá haga un video solo hablando de esto, no sé si ustedes quieren. El segundo error es de los más penosos. Si haces esto, se te debe caer la cara de vergüenza, deberías considerar pasarte al LOL. Estoy hablando de ir jungla. No me refiero a Legion jungla. Me refiero a que cuando la línea está difícil, de una vez los debiluchos se van a la jungla. Ir jungla para sacar recursos es la última opción. El último recurso. Lo que haces cuando es imposible permanecer en línea. Incluso los Divines cuando juegan de offlaner en ocasiones, bajan un poco de su torre, los jarrasean y retroceden. Esperan un rato, vuelven a bajar y los vuelven a jarrasear y pum, a la jungla. Conchale, pero hay cosas que se pueden hacer para descontrolar la línea. Primero, puedes dejar pasar el creep de distancia para que muera primero y eso descontrola bastante. Si no puedes dejar pasar al creep de rango porque no siempre se consigue, pues deja pasar uno de cuerpo a cuerpo y bloquea a los demás todo lo que puedas. Luego bajas y te posicionas donde si te atacan, llamen el agro obligatoriamente y la línea se puchea. Si es una trilane muy agresiva y no puedes bajar ni un poco, esfuérzate más en dejar pasar el creep de rango y bloquear los demás. Si no te resulta, ten por seguro que de 4K para abajo te van a dejar llamarte la wave, por donde los supports pulean. Otra cosa que puedes hacer para descontrolar la línea es pulear. Hasta supports poco experimentados puede que no te dejen pulear, pero si se descuidan y te dejan hacerlo, ya descontrolaste la línea. La técnica más eficiente para descontrolar la línea es posicionarte donde no te puedan atacar sin llamar el agro. Y tú nunca ataques un héroe enemigo porque eso provoca que tú puchees la línea. Estoy hablando en el caso de que seamos 3 vs 1. Como ves, hay muchas formas de conseguir recursos en la offlane sin necesidad de irse a la jungla. Porque si vas a la jungla, dejas al carry free farm, mientras que los supports van a molestar a tu mid o a tu carry. Si bien quedarte en línea no hará que el carry deje de estar free farm, por lo menos tu deber es que los supports no roten con toda la libertad del mundo. Ahora voy a hablar de uno de los temas más polémicos. ¿Sirve o no la trilane? ¿Es el meta de dual lanes? La respuesta es sí, la trilane sirve. Y sí, el meta es de dual lanes. Entonces, ¿cuándo hacemos dual y cuándo hacemos tri? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta para determinar si es mejor hacer dual lane o trilane. Les diré los más importantes. Si dos héroes no tienen sinergia en la línea, no es bueno que hagan dual lane. La sinergia mínima es que sea un héroe de rango y un héroe de cuerpo a cuerpo. Incluso dos de rango ya tienen algo de sinergia porque pueden harrasear fácilmente. De todas formas, dos héroes de cuerpo a cuerpo pueden tener sinergia, pero es solo en algunos casos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no enviar un support a perder aún más una línea que ya está perdida. Nyx, Lish y Shaker. Ninguno de estos héroes puede hacerle algo a un Juggernaut. No tiene sentido enviar a alguien con Nyx porque no le va a afectar en nada al Jugger. El Shaker no puede ir porque dos milis no harrasean a un Jugger. Y Lish no le va a hacer mucho daño ya que su offlaner es un héroe pasivo. Pero al hacer una trilane con Troll, Shaker y Lish, la cosa cambia. El impacto de los supports se nota mucho más porque el Troll consigue mucho más farm. Incluso puede conseguir kills. A diferencia de hacer dual lane que solo sería para perder más la línea perdida. Porque esos dos héroes que estarían en la offlane no estarían haciendo nada más que compartir experiencia. Y por lo tanto perderían mucho la línea. Y también es necesario que tengan en cuenta lo siguiente. Escuchen, esto es muy importante. Cuando tú eres un offlaner que está solo contra 3. Tu deber es conseguir experiencia, nada más. Cuando es un 2 contra 3. Tu deber es presionar un poco. Que los supports no roten tanto. Quitarle algo de farm al carry enemigo. Cuando es un 3 contra 3. Que se ve muy poco pero pasa. Ya tu deber es que como mínimo la línea. Este por igual 50-50. Si la ganas mejor pero mínimo tiene que ser 50-50. Y eso es lo que muchos no entienden. Es que si mandas dos héroes en la misma línea. La tarea cambia. Ya no es solo ganar experiencia. Ahora tienes que presionar. Y es fácil ver que si envías al Nyx no va a hacer mucho. Si envías a Nyx con Lich no pues van a hacer lo mismo. Pero la tarea cambia. El Nyx podría solamente agarrar experiencia. Y puede porque es bueno para eso. Solo que no es bueno para presionar en línea. Enviar un support con Nyx sería obligarlo a presionar. Cosa que no puede hacer. Y por eso se estaría perdiendo mucho más la línea. Si no entendiste lo que acabo de explicar. Por favor me dejas un comentario. Y te lo explico como sea. Porque es necesario que eso te quede bien claro. De lo contrario no vas a llegar a Divine. Y por último. El último punto con respecto a que es mejor. Trilane o Dual Lane. Tienes que saber que dejar Free Farm al carry enemigo. No significa perder la partida. Solo miren los héroes que doy de ejemplo. Todo el mundo sabe que el Troll es uno de los mejores counters de Juger. Así que si con una Trilane el Troll estará Free Farm. No importa que el Juger esté Free Farm. Porque el Troll le va a ganar como sea. A ti te conviene hacer Trilane. Porque tu carry tiene ventaja sobre el carry enemigo. Ojo. La Trilane es solo si lo crees necesario. Porque a veces solo con una Dual Lane. Ya tu carry puede estar Free Farm. Debes usar tu criterio para saber. Que tanta ayuda necesita. Cuarto punto. ¿Cuándo hay que pulear? Si, si. Todos sabemos pulear. La pregunta es. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que pulear? Sencillo. Esto si te lo resumo bien rápido. Cuando no perjudicas a tu carry. Esto hablando de la Safe Lane. Porque en la Offlane ya es otra cosa. Pero hablemos de la Safe Lane. Solo hay dos cosas que debes tener en cuenta para pulear. Hablando de pulear con el campo pequeño. Uno. Si estás seguro de que no van a matar a tu carry. En lo que tú vas a pulear. Y dos. La línea se ha pucheado. Porque si puleas. Sin haber pucheado la línea. Puede que obligues a tu carry. A farmear en torre. Y que vengan a interrumpirte el pull. Más rápido. Así que cada vez que la línea se puche. Y tu carry no corra peligro. Ve a pulear sin pensarlo dos veces. Porque es más importante de lo que crees. Sacas más experiencia de la que sacarías en línea. Y esto sin quitársela a tu carry. Quinto punto a tratar. Este sí que es bastante sencillo. Y se los estoy dejando más como un consejo. No como algo súper especial. Pique en héroes meta. Este video lo hago en el parche 7.20E. Y hay muchos héroes fuera de control. De support. El leash. De offlaner. El beastmaster. De mid. Huskar. Y de carry. Juger. Se los digo en serio. Más que nunca. Aprovechen los héroes meta. Nada de estar piqueando huevadas como Doctor y Pooch. Los dos héroes más inservibles actualmente. Sexto punto. Ahora voy a mencionarles algo que muchos nunca han hecho debido a que su toxicidad no les permite progresar. Hablo del intercambio de líneas. Con esto me refiero a que veas el Dota de otra manera. Carry no significa safelane. Offlaner no significa offlane. Invoker no significa mid. Si a tu invoker le sacan un counterpick fuerte como Kunkka o Dragon Knight. Lo puedes mandar a la safelane y piquear algo para detener al Kunkka o al DK en mid. Si tu eres juggernaut y el carry enemigo es terrorblade. No vayas a la safelane con tu jugger. Ve a la offlane en duallane o trilane dependiendo lo que haga falta. Un terror no le aguanta el giro completo a un jug. Y si tienes un Tidehunter. ¿Por qué no mandarlo solo a la safelane para hacer una trilane con tu carry en la offlane? Para así destruir la estrategia del enemigo. Este es otro tema muy complejo. Si no lo entiendes por completo por lo menos tenlo en cuenta. Si tu jugger quiere ir en la off no es porque sea rata. Quizás sepa lo que está haciendo. Si tu invoker quiere ir a la safelane para evitar ir contra un counter. No digas para eso quita a mi de esa rata report. No, no, no. El Dota es estrategia y haces lo que creas necesario para sacar ventaja. Dota no es solo saberlas hitear y controlar a tu héroe. Hay muchas cosas que puedes hacer para sacar ventaja y carrear a un equipo que no merece ganar. Pero siempre estará el tóxico que no quiere cambiar líneas porque él ha marcado primero. Y siempre hay que abstenerse a hacer esa jugada para evitar que el jugador tire la partida. Pero cuando se puede, se puede. Y tu no seas ese que tira la partida porque alguien quiere cambiar líneas. Y bien, ya terminando este video, lo último que quiero agregar es algo sencillo. Se trata del pick de la discordia. ¿Qué es el pick de la discordia? Es el último pick de la partida. No el último pick de tu equipo. El último pick de la partida. ¿Por qué le llamo así? Porque es el pick más importante del juego y que al mismo tiempo genera conflicto la mayoría de las veces. Es normal que en el equipo con el pick de la discordia pierdan oro los dos últimos en piquear. Que vienen a ser el carry y el mid. Los dos quieren el pick de la discordia y pierden oro peleando por eso. Lo normal es que si ya hay un mid laner definido en el otro equipo. El last pick, o sea el pick de la discordia. Se lo quede el carry. Pero si no hay ningún héroe que claramente se note que es el mid enemigo, el last pick, o pick de la discordia, debe ser para tu mid. Porque el carry debe ser un héroe que sea fuerte ante todos o la mayoría. Y el mid se enfoca en crear espacio en base a la ventaja que pueda sacar dominando su línea. Eso ha sido todo amigos. Si tienen alguna duda o quieren debatir algo acerca de este video pueden dejarme sus comentarios y con mucho gusto les responderé y aclararé todas sus dudas. Gracias por ver este video. Les hablo Raddoto y nos vemos cuando me de la gana. Que malote soy. Gracias por ver este video.